Buenos días a todos, buenas tardes a los que nos escuchan desde el otro lado del Atlántico. Muchas gracias por la presentación, Juanjo, y también felicidades a los organizadores por la idea, por la iniciativa de hacer este congreso y muchísimas gracias por invitarme. Bien, yo voy a hablar de, creo que es una de las protagonistas junto con la enzima diaminooxidasa de este congreso, que es la histamina, intentando hacer una revisión un poco de cómo hay de evolucionando el conocimiento respecto a los efectos de la histamina en el organismo. De hecho, la histamina es la protagonista de este congreso, pero también es una compañera antigua de viaje en el mundo de la investigación, porque digamos que como grupo de investigación de aminas bioactivas y poliaminas en los alimentos, llevamos algo así como más de 30 años trabajando, y aquí resumo un poco pues las aportaciones científicas de nuestro grupo de investigación. La histamina, así a modo anecdótico, fue también la protagonista de mi tesis doctoral hace ya unos cuantos añitos. Bien, la histamina es, como sabemos, una molécula endógena, una sustancia con importantes funciones fisiológicas. No es una molécula que se acaba de descubrir hace cuatro días, es una molécula que se sabe su papel en el organismo desde 1907 y su papel como mediador de las reacciones alérgicas desde 1932. Como decía, no es, por tanto, una sustancia extraña, no es un contaminante que podamos encontrar en los alimentos, sino que es una molécula con importantes funciones fisiológicas. A nivel de varios órganos y tejidos, como pueden ser, como he dicho antes, la respuesta mediadora de la respuesta a la hipersensibilidad y a las alergias, reguladora de la secreción gástrica, neurotransmisora en el sistema nervioso central, etcétera, etcétera. Pero también es una sustancia que podemos encontrar en muchos alimentos. Esto era menos conocido. Particularmente se puede encontrar en cantidades elevadas en ciertos tipos de pescado y en alimentos fermentados, por ejemplo, como quesos o derivados cárnicos fermentados, entre otros. En un principio se pensaba que su presencia en los alimentos era de alguna manera inevitable, que en ciertas cantidades, por ejemplo, era una consecuencia inevitable de los procesos fermentativos. Esta era la primera visión. Posteriormente se ha visto que no siempre es así, sino que realmente se puede evitar su presencia en alimentos. De hecho, la histamina en los alimentos no está sola, sino que normalmente va acompañada de otras aminas bioactivas. En esta imagen están representadas las que son compañeras habituales de la histamina en los alimentos. Entre ellas la tiramina, la betafeniletilamina, la triptamina y la histamina, que es la protagonista, como decía. Y otras que tienen nombres un poquitín más feos, pero que no quiere decir que sean más peligrosas o más tóxicas, como serían la cadaverina o la putrestina, que este nombre alude al material en el que se descubrieron por primera vez. En realidad serían la diaminopentano y la diaminobutano para utilizar nombres más técnicos. Todas estas aminas, es importante también reconocer o recordar que se forman en los alimentos y también en el organismo por una reacción enzimática que consiste en la descarboxilación, o sea, en la pérdida del grupo COH del aminoácido para convertirse en la correspondiente amina. Esta reacción es una reacción enzimática y no se produce la formación de histamina ni de ninguna otra amina como consecuencia de tratamientos tecnológicos o culinarios. Es decir, ni la congelación, ni la esterilización, ni la pasteurización, ni cualquier otro tipo de tratamiento culinario conduce a la formación de aminas. Para que se forme histamina y otras aminas, sí o sí tiene que haber una reacción enzimática que en los alimentos es una reacción de origen microbiano. Es decir, para que se formen histamina y otras aminas en alimentos necesitamos una serie de factores. El primero es que haya microorganismos, bacterias, fundamentalmente aminogénicas, o sea, con actividad aminoácido descarboxilasa. Evidentemente que haya también los aminoácidos precursores de estas aminas. También se necesita para que haya formación de aminas una serie de condiciones, digamos, intrínsecas que serían aquellas características para el crecimiento de microorganismos. Es decir, aquellas condiciones que permitan el desarrollo o crecimiento de los microorganismos como puede ser pH, actividad de agua, composición del alimento, etcétera. Y luego también, bueno, se forman estas aminas, la histamina y otras, durante, o sea, a lo largo del tiempo y también dependiente de la temperatura. Aquí, a modo de ejemplo, vemos una imagen en donde se refleja la formación de histamina en atún, uno de estos pescados en los que se puede encontrar con cierta frecuencia cantidades elevadas de histamina y podemos ver, por ejemplo, que a cero grados centígrados no hay formación, pero que esta formación aumenta con el tiempo, sobre todo a temperaturas más elevadas. De aquí surge un poco uno de los intereses relacionados con la histamina en el mundo de los alimentos, que era su posible papel como marcador de condiciones higiénicas del alimento, como marcador de la presencia de microorganismos. Si vamos a los alimentos en los que podemos encontrar aminas, y entre ellas histamina, decía antes que tenía que haber un crecimiento de microorganismos. Por tanto, podemos ya imaginarnos que podemos encontrar histamina y otras aminas en alimentos que, por sus características intrínsecas, tengan una cierta facilidad para el desarrollo de microorganismos. Serían, por ejemplo, el caso de las carnes o el pescado, entre comillas, presuntamente fresco, porque partimos de la base de que si el producto es fresco realmente no hay aminas, ni histamina ni ninguna otra. Solo cuando hay un crecimiento de microorganismos y la descarbosilación de los aminoácidos precursores se irán formando estas aminas. En los alimentos en los que las aminas se encuentran por esta causa, porque están microbiológicamente alterados, las aminas mayoritarias son la histamina y también las diaminas putrestina y calaverina. En el otro grupo de alimentos, que serían los fermentados, aquí las aminas mayoritarias, o la amina mayoritaria, perdón, es la tiramina, pero también se pueden encontrar diaminas. Diaminas y también la histamina. Bueno, el tipo de microorganismos que mayoritariamente dan lugar a la formación de estas diferentes aminas es distinto, pero esto se expondrá con más detalle en la presentación de mi colega, la doctora Mariluz La Torre. Y por último, dentro de los alimentos en los que podemos encontrar histamina, destacaremos también algunos en los que la histamina tiene un origen natural. En este caso, los contenidos son claramente más bajos que los que podemos encontrar en alimentos fermentados o en alimentos, digamos, alterados microbiológicamente. Este es el caso, por ejemplo, de vísceras o de alimentos que puedan contener, derivados que puedan contener sangre, así como también podemos encontrar ciertas cantidades de aminas biógenas, sobre todo putrestina, en ciertos productos vegetales, como el tomate o las espinacas, por ejemplo. Bien, decía antes que la histamina la podríamos encontrar en muchos y muy variados alimentos, que en un principio se pensaba que su presencia era inevitable en algunas categorías de alimentos, pero aquí con esta imagen lo que me gustaría reflejar es que en todas las categorías de alimentos, esto corresponde a niveles de histamina contenido en productos, en alimentos adquiridos en el mercado español. Y lo que decía, o sea, que podemos ver que en todas las categorías de productos, absolutamente en todas, encontramos niveles relativamente elevados, pero también, importante, niveles no detectados. No detectados quiere decir que son inferiores, de acuerdo con nuestro método de análisis, inferiores a 0,5 partes por millón. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto simplemente es destacar que esta vieja creencia de que era una amina inevitable ciertamente no lo es, porque podemos encontrar, como vemos aquí, alimentos que no contienen histamina. Esto sin duda es una dificultad, por ejemplo, cuando se quieren plantear dietas bajas en histamina, porque como no tenemos la certeza de si hay o no hay histamina, esto dificulta enormemente el definir qué tipos de alimentos se pueden incorporar en esta dieta y nos lleva a que por precaución, para evitar riesgos, quizás se hagan dietas demasiado restrictivas que evidentemente tienen sus inconvenientes desde el punto de vista nutricional. Bien, como decía, la histamina y otras aminas tienen importancia desde el punto de vista de la calidad del alimento, de los alimentos, por este papel que decía de marcadores higiénicos, pero lo que nos interesa más ahora es que tienen también interés desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Cantidades elevadas de histamina pueden dar lugar a efectos indeseables, efectos adversos. Así queda recogido en informes del Comité Científico y de la Autoridad Alimentaria Europea, la EPSA, y también en un documento de la Organización para la Agricultura y la Alimentación y de la Organización Mundial de la Salud, en donde se reconoce explícitamente los riesgos para la salud derivados del consumo de alimentos ricos en histamina, ya sean derivados cárnicos o ya sean pescados que puedan contenerla en cantidades elevadas. Bien, en condiciones normales, la histamina y otras aminas son la histamina y otras aminas de los alimentos, las que están presentes en los alimentos, serían metabolizados en primer lugar a nivel intestinal y en segundo nivel a nivel plasmático, por enzimas, monoaminoxidasas y diaminoxidasas, dando lugar a metabolitos inactivos. Sin embargo, puede pasar que ante una cantidad muy elevada de aminas biógenas se superen estos mecanismos de defensa y estas aminas puedan pasar a la circulación general, dando lugar a sus efectos, digamos, adversos de tipo vasoactivo o también psicoactivo. Este paso de la histamina y de otras aminas a la circulación general se puede ver además favorecido cuando las aminas están vehiculadas en alcohol. Esto explica que la tolerancia a la histamina sea mucho más baja cuando se consumen bebidas que contienen alcohol. También es importante destacar que otras aminas pueden potenciar el paso de la histamina a la circulación general porque de alguna manera compiten por los mecanismos de metabolización a nivel intestinal. Igualmente, sabemos que ciertos medicamentos pueden actuar inhibiendo a nivel intestinal estos enzimas y lo mismo, como son enzimas localizadas en las microbiosidades del intestino, puede ocurrir que ciertas enfermedades inflamatorias intestinales tipo colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn y otras puedan conducir, puedan conllevar que haya una menor actividad enzimática degradadora de aminas a nivel intestinal. Bien, cuando pasan estas aminas a la circulación general es cuando pueden aparecer los efectos adversos, los efectos de la acumulación de histamina en plasma. Y, digamos, hasta hace relativamente pocos años solamente se conocía la intoxicación histamínica. Ahora también sabemos que hay un cuadro clínico diferenciado que es la intolerancia a la histamina. Y lo que voy a hacer a continuación es un poco explicar las diferencias entre estos dos tipos de cuadros clínicos relacionados con una presencia elevada de histamina. En primer lugar, también recordamos, un momentito, las vías de metabolización de la histamina. Existen dos vías, una mayoritariamente intestinal, con la diaminoxidasa como protagonista principal, y una vía, principalmente, una enzima de origen hepático que sería la histamina en emetiltransferasa. A partir de los primeros metabolitos que se forman, destacamos aquí la intervención de la enzima aldeído deshidrogenasa. Aldeído deshidrogenasa es una enzima que, simplemente recordar, que interviene en la metabolización del alcohol. Y por aquí se puede explicar el porqué, cuando la histamina se vehicula con bebidas alcohólicas, tiene una mayor, digamos, toxicidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera se dificulta su metabolización porque hay una competencia por esta enzima aldeído deshidrogenasa. La histamina en emetiltransferasa y la diaminoxidasa son, por tanto, dos enzimas claves para la metabolización de la histamina, que actúan a nivel diferente en el organismo. La histamina en emetiltransferasa es una enzima que metaboliza la histamina a nivel intracelular, dentro de la célula, mientras que la diaminoxidasa metaboliza la histamina a un nivel extracelular. Estamos en un congreso de eficiencia de DAO y, por tanto, hablemos un momentito de la DAO. La DAO es también una enzima que ahora, en los últimos años, se ha avanzado mucho en su conocimiento, pero, en realidad, fue descubierta en 1929. Inicialmente, hasta encima, se la llamaba histaminasa. Y, de hecho, este nombre todavía se mantiene en, digamos, revistas científicas del ámbito de food science, de ciencia de los alimentos, mientras que en revistas más del ámbito nutricional, clínico, médico, se utiliza más la expresión diaminoxidasa. ¿Por qué el cambio de nombre? Porque, posteriormente, se vio que no solamente la DAO, bueno, la histaminasa, no solamente podía metabolizar a la histamina, sino que podía también metabolizar otras diaminas que se pudiesen encontrar en el organismo o en los alimentos. La reacción que cataliza la diaminoxidasa es la que tenemos representada aquí en esta imagen y, como se ve, lo que hace es convertir la amina en un aldeído. Es una reacción de desaminación. Bien, los efectos adversos de la histamina decíamos que se pueden producir cuando se produce una acumulación. Bueno, o sea, en cantidades bajas la histamina tiene, bueno, unas cantidades normales, digamos, la histamina tiene funciones fisiológicas importantísimas, como hemos visto. Pero los efectos adversos pueden aparecer cuando se acumula una cantidad debido a que se produce un desequilibrio entre la histamina que se ingiere o la que se libera a partir de los reservorios orgánicos y su capacidad para metabolizarla. Esto puede ocurrir cuando hay un exceso en la ingesta. Puede ocurrir cuando hay, por la causa que sea, una liberación endógena elevada o también puede producirse, y esto es la parte más novedosa, cuando se produce, cuando hay una baja metabolización de la histamina. ¿De acuerdo? Cuando se dan estas circunstancias es cuando aparecen los diferentes síntomas de la acumulación de histamina en plasma a nivel del sistema nervioso central, característica el dolor de cabeza, las cefaleas, a nivel digestivo, náuseas, vómitos, a nivel de la piel. No olvidemos que, aunque evidentemente el cuadro clínico, el origen es diferente en el caso de las alergias, pero la sustancia responsable de apareciendo los efectos es la misma, es la histamina y, por tanto, es lógico también que aparezcan síntomas que están claramente asociados con las alergias, como puede ser prurito, urticaria, etcétera, ¿no? A nivel cardiovascular, hipotensión, taquicardia, etcétera. El que haya tantos síntomas y tan inespecíficos es sin duda una dificultad a la hora de hacer un diagnóstico tanto de la intoxicación como de la intolerancia. ¿Por qué hay tantos síntomas? Pues lo podemos ver un poco reflejado en esta imagen, en donde en la primera corona aparecen los efectos fisiológicos de la histamina. Actúa a diferentes niveles o a diferentes tejidos y órganos con cuatro receptores distintos y lo que aparece en la segunda corona serían los síntomas derivados de un exceso de la acumulación de histamina. Claro, si a nivel fisiológico tiene funciones en el sistema nervioso central, en la médula ósea, en el sistema gastrointestinal, en el útero, en el trato respiratorio, en la piel y en el sistema cardiovascular, a nivel fisiológico, es lógico también que cuando haya un exceso de histamina aparezcan síntomas adversos en estos mismos niveles. Vértigos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, alteración del ritmo circadiano, diarreas, meteorismo, dismenorrea, urticaria, prurito, hipotonía, hipertensión, etcétera. No los leo todos, ¿no? Bien, no siempre aparecen todos los síntomas y de hecho quedan lagunas en el conocimiento para saber por qué a veces aparecen unos síntomas y otros no. Hay algún trabajo de Mainz y colaboradores que relaciona la aparición de los diferentes síntomas con la dosis de histamina plasmática. Pero, sin duda, es uno de los muchos temas en los que hay que ahondar en el estudio para poder discernir con más claridad por qué aparecen a veces en según qué personas son los síntomas y en otras personas otros. Bien, la acumulación de histamina en plasma y la aparición de los efectos adversos decíamos que se puede producir o puede ser consecuencia de una reacción alérgica. En este caso, se libera histamina endógena, una reacción alérgica mediada por inmunoglobulina E. Puede ser también una reacción pseudoalérgica, no mediada por inmunoglobulina E. y, que es lo que nos interesa ahora, puede ser también porque haya una ingesta excesiva de histamina, hablaremos entonces de intoxicación histamínica, o bien por una capacidad disminuida para degradar la histamina en el organismo. Hablaremos en este caso, nosotros hablamos porque luego veremos que hay organismos científicos que utilizan este término, hablamos entonces de intolerancia a la histamina, que puede ser provocada, como ya he avanzado y como ahora profundizaré un poco más, por una deficiencia de la enzima DAO, de aminoxidasa. Bien, en la intoxicación histamínica, este es también un cuadro muy conocido. La histamina es un viejo peligro conocido desde hace años. Desde hace muchos años se van dando con cierta frecuencia casos de intoxicación histamínica que antiguamente se llamaban escombrotoxicosis o envenenamiento por escombridos y se englobaba todo en un falso cajón desastre de falsas alergias alimentarias. La intoxicación histamínica se produce, lo podemos ver reflejado en este gráfico, cuando hay una ingesta excesiva de histamina, que serían estas bolitas marrones, negras, que tienen esta H, cuando hay un exceso de ingesta, que supera los mecanismos de defensa, los mecanismos de degradación a nivel intestinal, que serían estos semicírculos de color verde. Cuando hay tanta ingesta de histamina, se superan estos mecanismos de defensa y hay una llegada de histamina a la circulación general, que sería la que desencadenaría los síntomas. Los síntomas serían, no lo repito otra vez, más o menos los mismos, están aquí recogidos otra vez resumidos, pero estas intoxicaciones se caracterizan porque aparecen en forma de brotes, como la mayoría de las intoxicaciones y tus infecciones de origen alimentario, suelen aparecer 30 minutos después de la ingesta, no suelen requerir tratamiento, o sea, pueden tener una sintomatología espectacular, pero no suele ser grave, y remiten de forma espontánea normalmente entre las 24 y 48 horas. A diferencia de otras intoxicaciones y toxinfecciones de origen microbiano, su incidencia no ha disminuido, aquí tenemos unos datos también de un informe de la Autoridad Alimentaria, de Seguridad Alimentaria Europea, de la EFSA, en donde se puede ver la evolución tanto de casos como de brotes de intoxicación histamínica en Europa. Veamos que se mantienen a unos niveles relativamente elevados, por ejemplo, en 2019 hubo 96 brotes en 11 países europeos diferentes, o sea, es una cifra significativamente importante. Y los alimentos más frecuentemente relacionados con esta intoxicación histamínica mayoritariamente es el pescado y el atún. Veamos, por ejemplo, en esta imagen de aquí, que el atún es de los productos más relacionados con las intoxicaciones histamínicas. Son intoxicaciones relativamente frecuentes, aquí simplemente es un recopilatorio de algunas noticias en diarios españoles, en donde reflejan estos brotes de intoxicación por consumo de atún. A pesar de que es una intoxicación que, como decías, se conoce desde hace muchos años, todavía existen lagunas científicas, todavía existen cuestiones no bien resueltas respecto a esta intoxicación. Así, por ejemplo, no hay consenso sobre la cantidad de histamina en alimentos que es responsable de la aparición de los brotes de intoxicación. De hecho, en la literatura científica se encuentran pocos estudios dosis-respuesta para valorar la relación dosis-efecto de la histamina incorporada en los alimentos y se encuentran cifras muy variadas entre 75 y 300 miligremos cuando se administra como alimentos. Igualmente, también hay muchas diferencias, mucha incertidumbre en cuanto a los niveles de histamina contenido en los alimentos que dan lugar a la aparición de los brotes de intoxicación. Podemos encontrar valores de histamina en alimentos entre 200 y 10.000 miligramos kilo, que es una barbaridad. Está claro que cuando hay tanto margen de variabilidad es que hay temas por ahí en medio que no están resueltos. Bien, esto simplemente es para reflejar unos datos que aparecen en este informe del Comité Científico de la EFSA. La EFSA, recordemos que a nivel europeo es el máximo órgano científico para asesorar sobre temas de alimentos y de nutrición, en la que en esta tabla se recogen estudios, dosis y respuesta que existen publicados, en los cuales lo que se hace es administrar a individuos voluntarios un número relativamente corto, bajo, hasta ocho, de diferentes dosis de histamina vehiculada en diferentes alimentos o bebidas. Y lo que se registra es a partir de qué dosis empiezan a aparecer efectos adversos. Lo que se puede ver aquí es que estos efectos adversos aparecen en dosis muy diferentes. O sea, lo que decíamos un poco de esta variabilidad, o sea, que pueden aparecer efectos con dosis de histamina que van desde 75 a 300 milígramos cuando la histamina está administrada o vehiculada con alimentos. También en este estudio reciente, este metanálisis publicado en Critical Reviews in Food Science and Nutrition, se recogen los contenidos de histamina en alimentos que han sido responsables de la aparición de brotes de intoxicación. Y lo mismo que antes, o sea, una enorme variabilidad en los contenidos de histamina que se encontraron en los alimentos que se responsabilizaron de la aparición de los efectos tóxicos. Bien, esta es la realidad en cuanto a la intoxicación histamínica. O sea, estas enormes variabilidades seguramente nos indican que hay temas, como decía antes, que no están bien resueltos. O sea, que hay incertidumbres que todavía se han de investigar. Bien, para intentar, de alguna manera, entender el porqué o aproximarnos a explicar estas incertidumbres, podemos plantear, digamos, dos hipótesis de trabajo que ahora intentaremos comentar. Una es que cuando se han valorado tanto los efectos dosis-respuesta como las cantidades de histamina que había en los alimentos responsables de los brotes de intoxicación, únicamente se prestó atención a la histamina porque es la responsable de los efectos. Pero, como comentaba antes, no es la histamina la única importante, porque la presencia de otras aminas pueden aumentar la absorción de la histamina, pueden potenciar los efectos de la histamina y, por tanto, probablemente tendremos que estudiar, tendremos que llegar a señalar un índice, no de histamina, sino un índice de aminas en el alimento responsable de la aparición de los efectos tóxicos. Y el otro aspecto que no se ha contemplado hasta ahora es que no se valoraba en los individuos participantes que podían tener, precisamente, diferencias interindividuales en la capacidad para degradar la histamina. De hecho, la potenciación de la histamina por la presencia de otras aminas es una de las líneas de trabajo de nuestro grupo. Es un tema que ya recoge también la Autoridad Alimentaria Europea, la Autoridad Alimentaria Europea, y los resultados de nuestros trabajos los presentarán también en unas charlas posteriores colegas de nuestro grupo de investigación. Y el otro aspecto que es el que nos concierne más en el congreso de hoy es estas diferencias interindividuales en la degradación de la histamina. Es decir, una deficiencia en la DAO intestinal podría ser el principal factor que explique la alta variabilidad en la respuesta de los individuos frente a unas dosis dadas de histamina y podría ser uno de los principales responsables de estas diferencias en la aparición de los síntomas. Esto supone claramente un cambio de paradigma, porque hasta ahora, hasta que se ha reconocido este papel de la deficiencia de la DAO intestinal y de la existencia de este cuadro clínico de la intolerancia a la histamina, al hablar de la intoxicación histamínica, la culpa, entre comillas, para decirlo así, era de los alimentos, que tenían cantidades elevadas de histamina u otras en minas. El hecho de que pueda haber diferencias interindividuales, decía, significa un cambio de paradigma, porque ahora, otra vez entre comillas, la culpabilidad ya no serían solamente los alimentos, sino que podría estar en que las personas pueden tener diferente capacidad para metabolizar la histamina y por tanto pueden responder a dosis diferente de histamina en los alimentos. La intolerancia a la histamina se define, pues, como un desorden en la homeostasis de la histamina, principalmente debido a una actividad reducida de la diaminoxidasa de la DAO a nivel intestinal, que provocaría la acumulación de histamina en plasma y la aparición de los síntomas clínicos. También recibe otros nombres, como pueden ser la histaminosis enteral o la sensibilidad a la histamina dietética. Hay poca información todavía, pero, por ejemplo, un trabajo de Mainz y colaboradores señalan que la incidencia de este déficit de DAO, de esta intolerancia a la histamina, puede estar del orden del 1% de la población, lo cual es un dato, creo que es significativo. Bien, para compararlo con la intoxicación histamínica que veíamos antes, la intolerancia a la histamina queda reflejado aquí. O sea, no hay, no tiene por qué haber, no tiene por qué haber en el alimento grandes cantidades de histamina. En este caso lo que ocurre es que los enzimas responsables de la metabolización, o sea, la diaminoxidasa a nivel intestinal está inhibida o parcialmente inhibida y, por tanto, aunque haya poca ingesta, pasan cantidades suficientes a plasma para provocar el desencadenamiento de los síntomas de la acumulación de histamina. Como decía, la intoxicación histamínica es un tema muy conocido desde hace muchos años. La intolerancia a la histamina está cobrando interés y relevancia científica en los últimos años. Esto simplemente es una gráfica que refleja la evolución de las publicaciones científicas sobre histamina, intolerancia a la histamina, déficit de DAO, etc., en los últimos años, en bases de datos científicas, y se ve que el interés, el número de publicaciones científicas es creciente, como decía, en los últimos años. La gran mayoría se han publicado, como podemos ver aquí, en el periodo 2016 a 2020. Bien, ¿por qué hablamos de intolerancia a la histamina? De hecho, seguramente también hará falta consensuar el nombre científico para este trastorno. Pero nosotros utilizamos el nombre de intolerancia a la histamina porque hay unos referentes, digamos, de entidades científicas de referencia que utilizan esta expresión. Así, por ejemplo, desde 1999, la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica señalaba que era necesario desarrollar estudios clínicos controlados con un número significativo de pacientes para definir el papel clínico de la intolerancia a la histamina en la provocación de cuadros con síntomas similares a las alergias y también un poco para determinar cuál sería el nivel de histamina que daría lugar a la aparición de los síntomas. Igualmente, este informe al que he aludido varias veces de la Autoridad Alimentaria Europea de la EFSA señala que la inhibición de la enzima DAO, ya sea por causas genéticas, por problemas gastrointestinales o por medicación, puede dar lugar a un exceso de histamina y también habla, también denomina este cuadro como intolerancia a la histamina. Y también organismos de referencia como es la FAO, la Organización para la Agricultura y la Alimentación y la Organización Mundial de la Salud se refieren a este problema como histamina en tolerancia. Y también como intolerancia a la histamina y también refieren que hay que profundizar en el estudio de este problema. En sucesivas mesas redondas de esta jornada, de este congreso, se hablará en profundidad de cuáles son los posibles orígenes de la deficiencia de la diaminoxidasa. Aquí simplemente, pues, para hacer una visión así de conjunto, recordar que se han escrito ya que pueda haber un origen genético, esto es datos, digamos, muy recientes de los últimos años. Se han identificado poliborfismos en donde hay mutaciones que conducen a una menor actividad de aminoxidasa. También un posible origen que se ha señalado con frecuencia es que haya problemas a nivel intestinal, una patología intestinal de tipo inflamatorio, sobre todo, que pueda comprometer la liberación de la enzima diaminoxidasa. De la misma manera que se sabe, por ejemplo, que puede comprometerse cuando hay un problema, digamos, de este tipo de patología intestinal, se puede comprometer también la liberación de otros enzimas necesarios para la digestión de los alimentos, como podría ser, por ejemplo, la enzima lactasa, necesaria para la digestión de la lactosa. También se han identificado hasta 90 fármacos que pueden, de forma temporal, inhibir la diaminoxidasa provocando los síntomas de la acumulación de histamina, de la intolerancia a la histamina. Aquí hay que decir que es un tema muy espectacular, o sea, 90 fármacos, pero que cuando se analiza en profundidad de la biografía hay mucho trabajo por hacer todavía porque no está muy consolidado. O sea, hay estudios que lo indican, pero se necesita ahondar en este tema. Y un último papel que también comentarán mis colegas del grupo de investigación es que también estamos trabajando porque existe también un posible origen de la intolerancia al histamina o de la deficiencia de DAO como consecuencia de una disbiosis intestinal. Ya sea porque hay un exceso de microorganismos formadores de histamina, que al final acabarían también pudiendo ser absorbida esta histamina, como porque haya una disbiosis en el sentido de que hay pocos microorganismos con actividad amino oxidasa. Y por tanto también esto implicaría que se acumula más histamina y que podría ser la responsable de los síntomas. Para el tratamiento dietético de la intolerancia a la histamina existen actualmente dos alternativas. Una sería el seguir dietas bajas en histamina y otra sería la suplementación con enzima DAO, la suplementación enzógena con enzima DAO. Si hacemos revisión de la literatura científica existen ya, no muchos, es otro tema que también sin duda hay que seguir trabajando, pero existen ya algunos estudios clínicos en donde se valora la eficacia de estas dietas bajas en histamina con todos los problemas que conlleva que luego comentaré brevemente. Así como hemos identificado en la literatura 13 trabajos y en 12 de ellos se describe una mejora de los síntomas cuando se utilizan dietas bajas en histamina. Son estudios, en algunos de ellos además se puede comprobar que hay un incremento de los niveles de DAO plasmática. Bien, ¿cómo limitaciones? En todos los casos se trata de estudios, bueno, que desde el punto de vista científico es evidente que tienen mucho valor, todos van en la misma dirección, pero se ha de reconocer que son estudios realizados con no muchos individuos, con un poco, con una N un poco pequeña, que son, que no siempre tienen una duración adecuada y también, y muy importante, que las dietas bajas en histamina que se utilizan no son dietas, no es una dieta única, no hay un consenso sobre lo que es una dieta baja en histamina, sino que en cada artículo, en cada publicación, bueno, pues puede haber algunas variaciones en cuanto a los alimentos que se incluyen en esa dieta baja en histamina. De hecho, una de las posibles estrategias relacionadas con la dieta es que en el futuro, en el futuro, ahora mismo no es así, se pueda ser obligatoria o recomendable la mención de la presencia de histamina en las etiquetas de los alimentos, de la misma manera que lo es ahora la declaración de algunos alergenos en estas etiquetas. Y lo mismo puede ser también una estrategia de futuro el producir alimentos bajos en histamina. Bien, las dietas pueden ser eficaces, hemos comentado que tienen su dificultad porque no existe un consenso sobre cuál es la dieta baja en histamina, un consenso científicamente aceptado por la comunidad científica. Tampoco existe consenso en cuáles son los niveles que permiten declarar que un alimento es bajo en histamina, dependiendo de los científicos que proponen cifras, pueden variar en valores desde 2 hasta 20 ppm, partes por millón de histamina en el alimento, por tanto una variabilidad también importante. Entonces, cuando hay estas dificultades para la dieta es cuando puede ser importante tener además un suplemento que nos ayuda, que nos ayude a metabolizar la histamina dietética, la histamina de los alimentos. Y este sería el caso del suplemento de Dow. También en la literatura científica hemos recopilado 5 estudios de intervención utilizando este suplemento en el que se quería valorar su eficacia y en la mayoría de ellos, perdón, en todos ellos hay un efecto positivo de más o menos intensidad en cuanto a la reducción de los síntomas. Al igual que pasaba con los estudios clínicos de la dieta, también aquí hay debilidades en los estudios, o sea, no muchos pacientes en algunos casos, Ns reducidas de 14 a 100, tiempos reducidos de estudio, de intervención de dos a cuatro semanas, o sea, igual a las cuatro semanas no era muy eficaz, pero a las ocho hubiera sido, perdón, o a las doce hubiera sido mucho más, y también diferentes dosis de Dow utilizadas en los diferentes estudios. Y acabo ya con un ejemplo práctico, un caso real, en el que se, digamos, de alguna manera quiero transmitir esta transferencia, este paso de la intoxicación histamínica a la intolerancia a la histamina. Esto es simplemente unos casos en guarderías de Cataluña, guarderías infantiles de Cataluña, en noviembre a diciembre de 2006, hace unos años, en donde los inspectores de sanidad, bueno, intervinieron porque en estas guarderías algunos niños, no todos, aparecieron con síntomas característicos de la alergia, o de, mejor dicho, característicos de la acumulación de histamina. Estos inspectores de sanidad concluyeron, analizaron, bueno, analizaron los alimentos que se habían consumido, porque enseguida sospecharon que podía ser una intoxicación histamínica, y analizaron los alimentos que podían tener histamina, y observaron que habían comido aquellos niños unos macarrones con queso rallado, ¿no? Y analizaron el queso y encontraron contenidos de histamina, en este queso rallado, realmente elevados. El tema se cerró, en principio, como una intoxicación histamínica en estos niños, provocados por el consumo de queso rallado, que tenía unas cantidades de histamina realmente elevadas. Posteriormente, el caso llegó a la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria y se revaloró el tema haciendo un análisis del riesgo, lo cual quiere decir que se calcula realmente la cantidad de histamina a la que estuvieron expuestos los niños, no solamente el contenido de histamina en el queso. De este análisis del riesgo se dedujo que la cantidad de histamina que habían consumido con el queso rallado, considerando un consumo de queso rallado de 20 a 30 gramos, era insuficiente para producir la intoxicación histamínica. El hecho, además, de que no apareciera en forma de brotes que afectaran a todos los niños cuando todos los niños habían consumido macarrones con queso rallado y el hecho, además, de que fuera en invierno y haciendo una encuesta a los padres, obviamente se llegó un poco a la conclusión de que los niños que habían sufrido estos síntomas realmente no habían sufrido una intoxicación histamínica, sino que habían sufrido una intolerancia, los síntomas de una intolerancia a la histamina, en donde los medicamentos utilizados, por ejemplo, fluimicil y otros mucolíticos utilizados en esta época, noviembre y diciembre, pues podían haber provocado la inhibición de la enzima DAO a nivel intestinal. Como decía, un ejemplo que nos puede hacer reflexionar cuántas de estas intoxicaciones histamínicas que se están declarando y con niveles tan diferentes de histamina como responsables de los efectos, en realidad no son intoxicaciones histamínicas, sino que son cuadros de intolerancia a la histamina por déficit de DAO. Es un tema realmente que yo creo que nos lleva a reflexionar e interesante de estudiar en el futuro. Acabo ya con unas conclusiones para decir que la intolerancia a la histamina debido al déficit de DAO es un nuevo desorden, es un nuevo evento clínico, nuevo entre comillas, causado por o provocado por un viejo y bien conocido peligro que es la histamina. Y que este conocimiento, estos conocimientos sobre la intolerancia de la histamina y el déficit de DAO pueden ayudar a explicar muchas de las incertidumbres históricamente asociadas con la aparición de los botes de intoxicación histamínica. Como he intentado resumir muy mucho y como a lo largo de las sesiones de este congreso se irá viendo, actualmente hay muchas, muchas hipótesis. Es un tema apasionante, es un tema nuevo y no queda otra que ir acumulando investigación, ir acumulando ciencia para que estas hipótesis realmente se transformen en evidencias. Queda mucho por hacer, queda mucho por investigar, tanto para poner más de manifiesto la evidencia clínica y su relación, esto es muy interesante, con otras intolerancias alimentarias. Ya han aparecido algunos trabajos científicos en los que se relaciona la intolerancia a la histamina con la intolerancia a la lactosa o con la sensibilidad al gluten no celíaca. Es también necesario avanzar mucho para estandarizar herramientas de diagnóstico para la intolerancia a la histamina, para el déficit de DAO y por supuesto también en los estudios clínicos que demuestren tanto la eficacia del suplemento de DAO exógeno como la eficacia de la dieta para la remisión o la mejora de los síntomas. Acabo ya, esta sí que es la última, diciendo que estas son las líneas actuales de nuestro grupo de investigación en el cual llevamos trabajando más de 30 años. Las aminas biógenas, desde el punto de vista de su análisis, las razones por las que se forman alimentos, un poco la evolución durante los procesos de elaboración de alimentos y su control. Construyendo nueva evidencia sobre la histamina en tolerancia, esto es lo que nos está ocupando más ahora como grupo de trabajo. Intentamos avanzar en temas sobre la etiología, el diagnóstico y el control dietético. Oriol Comas, a continuación, hablará de estas nuevas evidencias que estamos construyendo. Pero también quisiera señalar que trabajamos en otras aminas que no las he citado porque no eran objeto del tema de hoy, pero que también tienen una importancia en alimentación notable, que son las poliaminas. En este caso porque los denominamos muchas veces los componentes bioactivos olvidados porque, entre otras cosas, son potentes, antioxidantes, son necesarias para muchas funciones del organismo, están relacionados con el envejecimiento, de hecho se les ha considerado sustancias anti-aging, y también pueden actuar como protectoras frente a las denominadas enfermedades crónicas, crónicas no transmisibles, o enfermedades de la civilización, diabetes, enfermedades cardiovasculares, etc. Y una última línea de trabajo que también está resultando muy interesante es que en el ámbito de la economía circular estamos trabajando en la valorización, la revalorización y el uso de las lías del CABA y de otros subproductos de la industria alimentaria como promotores del crecimiento de microorganismos y también estudiando su potencial como prebióticos y su papel muy interesante por los resultados preliminares de que disponemos para mejorar la seguridad de los alimentos fermentados. Y aquí una imagen del fantástico grupo de investigación gracias al cual podemos ir avanzando en este tema. Muchísimas gracias por la atención y a la disposición de todos para si hay preguntas y si puedo poderlas contestar. Muchas gracias.